Música Ya estoy afuera del aeropuerto, ya recogí mis entradas Son 7 entradas para 6 partidos, no tengo 2 entradas para la final Y ahora voy a tomar el bus hacia el centro De hecho es súper sencillo el tema de tener las entradas, conseguir las entradas, recogerlas Hoy es la inauguración de la Copa Confederaciones Ya estoy casi listo ya para partir, estoy esperando el taxi Acá está la Pan Airic, es necesario para entrar al estadio aparte de la entrada Y estoy esperando el taxi porque el transporte gratuito demora más de una hora Y con el taxi llego súper rápido Entonces prefiero ir en taxi, de hecho el taxi acá Uber es súper barato Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!